El titular de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, informó sobre el número de miembros de la institución que ha contraído COVID-19 en El Salvador. El pasado jueves 7 de mayo, Chicas contabilizaba 10 casos en las vidas de la policía. Sin embargo, dos días después, la cifra se duplicó. No obstante, aseguró que más de la mitad de los agentes que estaban en cuarentena han dado negativo a la prueba de la enfermedad. Y ahí me preguntaban cuántos casos positivos del COVID teníamos dentro de la institución policial. Yo les informé que teníamos 10. Pues ahorita yo quiero informarles que tenemos 20 casos positivos. También informar que de los 110 compañeros que estaban en centros de contención, ya solo quedan 64. Quiere decir que casi el 50% de nuestros compañeros, algunos ya regresaron a sus unidades policiales. En el caso de la Fuerza Armada de El Salvador, el titular de la institución se limitó a informar sobre la cantidad de militares que se han recuperado del nuevo virus. También nosotros en la Fuerza Armada tenemos efectivos que se encuentran positivos. Aspectos buenos de esto que estamos viviendo es que les anuncié el día de ayer tenemos ocho personas ya recuperados, ya curados del coronavirus. Y estamos con tres personas más que ya se hicieron la primer prueba, salieron ya negativos. Estamos esperando la prueba de confirmación y espero que pronto, pues, poder anunciar que tenemos tres más recuperados. Este es un informe para la prensa gráfica punto com.